Para mí la moda es escultura, es esculpir, no es plano, es tridimensional, entonces me apasiona. Yo hablo el lenguaje de los años 50 y luego el tejido me habla qué hacer. Un sueño hecha realidad, es que jamás me lo esperaba, de hecho yo soy súper fan incondicional de Maestros de la Costura, de hecho me he visto las tres temporadas anteriores pegado a la pantalla, incluso diciendo, madre mía, yo en esa prueba qué haría, viviéndolo desde casa, 15.000 personas los que nos presentamos al casting y solo entramos 12. Yo, como también soy autodidacta, lo que hago es que me dedico a coleccionar ropa de los años 50, porque los años 50 me fascinan, sobre todo porque la ropa es escultórica, ropa era buena, te la hacía una modista en un piso, en un barco, en un taller y era ropa, pero buena, 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 que duraba, era otra manera de ver la vida, no sé, me parece muy romántico todo eso, no sé, me parece muy romántico, todo eso, no sé.